Aseguran que el presidente Donald Trump buscaría que un aeropuerto lleve su nombre tras dejar la Casa Blanca y dar paso a Joe Biden, por lo que afirma una orden ejecutiva, pero no es la del segundo cheque por coronavirus. Parece ser que Donald Trump por fin ha aceptado la derrota ante Joe Biden. Sin embargo, para dar este paso, aseguran que el presidente ha manifestado su interés en que algún aeropuerto de los Estados Unidos lleve su nombre, antes de despedirse de la Casa Blanca, de acuerdo con la información publicada por el portal de noticias The Sun. La idea de que algún aeropuerto internacional o nacional lleve su nombre no saltó tras su derrota, ya que desde el 2018 el mandatario ha tenido esta inquietud. Hasta el momento van ocho presidentes que han logrado que algunos aeropuertos lleven sus nombres. ¡Gracias! ¡Gracias!